Bueno, esta canción es para ti, se llama Luz, y dice así... No puedes con la luz, que me hizo una persona nueva, quieres tocarla con manos sucias y te quemas. Allí un man can shine, eso es forever, vamos a regresar atrás, un rotundo neva. La luz que me envició cambió mi mentalidad, se metió hasta por mis ojos, puedo ver con claridad, hasta cambio mi momento de ver la oscuridad, porque para mí lo oscuro es igual oportunidad. No hicisteis tratas cada día de tumbarme, pero esta luz terminará por consumirte. Estás como antes solo un helado que se repite, llegó el fin del pecado que se repite. Suelto luz porque lo nuevo es el que yo puedo brillar, hace mucho es diferente mi manera de caminar. Sale rima de mi vida, es mi gorda de alumbrar, suena fresco cuando suelo, esto es original. No puedes con la luz, que opaca tu oscuridad, no puedes con la luz, que opaca tu oscuridad, no puedes con la luz, que opaca tu oscuridad. Mis motivos para llorar, contra suelir para cantar, toparte con la luz, te provocan fuerte y back, back, toposicionando luz, llegada, cacando, muy leparto, go de impacto, Tomás la luz, yo te la cambio por su llanto, no puedes con la luz, no puedes con la luz, que me devolvió la vista, que me puso a bailar. Sobre esta pista me escapé de la peluca, como si fuera escapista, me hizo ganador, como en el turista. Esta rima contiene esperanza para todos los nenes, tiene genes de feces, contacta con tu ADN, que te pone a bailar, que no solamente te entretiene, que te deja el mensaje de claro de que si se puede. No puedes con la luz, que opaca tu oscuridad, no puedes con la luz, que opaca tu oscuridad. Mis motivos para llorar, contra suelir para cantar, toparte con la luz, te provocan fuerte y back, back, toposicionando luz, llegada, cacando, muy leparto, no impacto, Tomás la luz, yo te la cambio por su llanto, no puedes con la luz, tú no puedes con la luz, tú no puedes con la luz, tú no puedes con la luz, aunque te digan Bruce. Salimos luz como una supernova, proyectándote vida hasta la sopa, y partiendo de luz hasta la sombra, tienes más tú que noche, pues la noche toma. Luz, para que encuentres la salida, luz, luz, por si no sientes la vida, luz, para tu alma perdida, la luz que tenemos nunca será vencida. Luz, luz, tú no puedes con la luz, aunque te digan Bruce. Yeah, ese aplauso que se escuche bien fuerte, mis hermanos. No se vaya porque...